¡Arriba Nayarit, compa! Yo tengo el orgullo de ser Nayarita Esa tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se les quita Sus hembras re chulas son todo un primor Nosotros sabemos querer a la buena Cuando una hembra amamos, juramos amor Hay del que se meta, tiene su condena Le rajamos el alma, palabra de honor Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos y antiguos, así es Nayarit ¡Nayarit! Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte, prefiero morir ¡Y arriba todito en el estado de Nayarit, mi compa! ¡Y una sola no me reí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cada Nayarita es otra patriota Si la patria llama, vamos a pelear La vida ofrendamos, nada nos importa Por ver que la patria sigue en libertad Oh, raza de bronce que forma mi estado Cada uno llevamos un sello de honor Siendo Nayarita está garantizado Morir por su patria, por su hembra y su honor Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos y activos, así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir ¡Gracias!